Más amor de corazón Más dulzura, más cerrura, más perdón y más cordura Más concordia entre los hombres, más entenderé otras posturas Menos intolerancia, menos orgullo a ultranza Menos un yo por delante, menos un caiga quien caiga Menos guerras y pelea, menos egoísmos tontos Menos yo soy al mejor, menos lo demás me importa un bledo Y así quizá, podremos lograr un mundo mejor Un mundo mejor Un mundo mejor Más dulzura, más dulzura, más dulzura, más dulzura Menos intolerancia, menos orgullo a ultranza Menos un yo por delante, menos un caiga quien caiga Menos guerras y pelea, menos egoísmos tontos Menos yo soy al mejor, menos lo demás me importa un bledo Y así quizá, podremos lograr un mundo mejor 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 Más dulzura, más dulzura, más dulzura, más dulzura